Pues si me gusta conducir, me encanta conducir. Me gusta conducir porque me da libertad, me dan unas sensaciones de poder ir donde yo quiero. Me encanta la velocidad, me encanta conducir rápido, me gustan las curvas, me gustan las situaciones un poco complicadas. Vamos a hablarles de un vídeo que está teniendo mucho éxito. Y es un vídeo que surge por parte de un alcañizano que me acompaña aquí a mi lado en los estudios de Radio La Comarca. Es Roberto Alquésar. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, y es un vídeo que lo que pretende es concienciar del problema que ocurre y que tenemos cuando conducimos y cuando salimos a la carretera. Es como una elección de vida. No sé si realmente surgió con ese objetivo el del vídeo que a continuación le queremos contar. La historia es que Roberto Alquésar, el 1 de marzo del año 2014, tuvo un accidente de tráfico. Él sobrevivió a este accidente de tráfico, pero no su novia, la que iba a ser su mujer, que falleció en el acto, falleció en ese accidente de tráfico. Ellos venían de Zaragoza, en dirección alcañiz, y un vehículo que venía en dirección contraria se les tragó directamente. Así es. Y Raquel falleció en el acto. Roberto, tú estás seis días en coma. Así es. Y bueno, a partir de ahí, luego nos contarás mejor tú el testimonio, pero sobre todo vamos a lo reciente, que es ese vídeo que has decidido hacer, explicar tu testimonio a partir de ahí. Sí. Entonces, bueno, en el vídeo lo que se hace es contar, en un primer momento salen varias personas contando lo bonito que es conducir y las sensaciones que uno tiene cuando corre un poquito, cuando acelera más de la cuenta, cuando va por curvas, ¿no? Y luego sale el lado oscuro, ¿no? Que son las consecuencias que tiene estar en la carretera. Así es, sí. Bueno, cuéntanos cómo surge todo. Pues mira, pues todo como... bueno, pues básicamente surge porque la gente que hemos tenido un accidente de tráfico o hemos pasado por una situación un poquito difícil o muy difícil, pues parece que tengamos un poco la necesidad de hacer cosas, pues hay gente que le da por crear una asociación, hay gente que le da por grabar un vídeo, como es mi caso, por escribir, ese tipo de cosas. Entonces, pues yo un día me levanto y como soy seguidor del canal de Dulcinea, pues directamente se me ocurre el por qué no, por qué no ponerme en contacto con ellos, mandarles un mail contándoles un poquito mi historia, mandándoles el libro que escribí y automáticamente, bueno, automáticamente, así como lo leyó y tal, me contestó y que le parecía una historia, pues muy dura y que si queríamos, podíamos hacer un vídeo. Yo, como te digo, que soy muy seguidor, pues parece que surgió un poquito una idea parecida a un vídeo que ya habían grabado sobre el cáncer. Más o menos lo que es el formato del vídeo es el mismo. Me pareció una idea buenísima y nada, pues poquito a poco nos fuimos poniendo en contacto y demás y lo grabamos. Ahora cojo el coche, pero contra menos lo puedo coger mejor. Es simplemente ir de un sitio a otro. Para mí conducir hoy día significa una necesidad. Tengo un miedo terrible a las carreteras porque hace 18 años, cuando yo tenía 7, mi padre murió en un accidente de coche. La verdad que, pues eso, pues el vídeo en un principio iba a salir en un programa de televisión que finalmente no salió, pero mi sorpresa fue hace dos semanas cuando me llega un correo electrónico, como estoy suscrito a su canal y demás, y al abrirlo veo mi cara, veo mi cara ya sabiendo que pensaba que no lo íbamos a ver. Y nada, pues lo vi y la verdad que me emocionó, me gustó mucho. Lo vi con unos compañeros y unos amigos que también le gustaron mucho. Y a raíz de eso, pues parece ser que está siendo un éxito a nivel, pues lógicamente, de concienciación. Bueno, he recibido muchísimas felicitaciones por parte de amigos, familiares y demás, por la valentía, para mí, entre comillas, de haber hecho este vídeo. Claro, porque no debe ser fácil. No, a ver, fácil no es, ¿vale? Es un tema complicado, una situación muy difícil. Pero, como te digo, pues es un poco buscar concienciar a las personas de lo malo de la carretera. Salía de trabajar, estaba muy cansado por el madrugón que me había pegado. Mi pareja estaba de vacaciones esa semana y cuando le dije que si no le importaba conducir a ella, me dijo que no le importaba. Cogimos el coche y lo último que recuerdo de ese día fue saliendo de la ciudad, ya de Zaragoza, pues darle un beso en la mejilla, recostarme en la ventanilla y lo siguiente que recuerdo, que yo creo que es la frase que fue olvidaros de los que están muertos y salvar al que está vivo. Y fue cuando noté cuando me sacaban del coche. Y lo siguiente que recuerdo son seis días después, despertar de un coma y saber que alguien que ha ido muy rápido en la carretera se te ha llevado por delante y a la que iba a ser mi mujer, porque si todo hubiera sido como tenía que ser, pues a día de hoy estaría casado con ella. Bueno, cuéntanos un poquito tu testimonio. Recordamos, el 1 de marzo del 2014 veníais de Zaragoza en dirección a Alcañiz y llovía un poquito ese día. Y bueno, pues por cosas del destino, de la vida o no sé de qué, pero pues un coche que venía en dirección contraria, os tocó, ¿no? Sí, pues sí. Y Raquel pues falleció en el acto y tú, pues eso, tuviste que estar seis días luego en coma. No sé qué recuerdas de eso. Pues mira, del día del accidente, de hecho lo digo en el vídeo, lo último que recuerdo es salir de Zaragoza. Bueno, yo realmente había madrugado mucho, había encontrado un trabajo por fin, después de mucho tiempo buscando trabajo, había encontrado trabajo y ese sábado me tocaba trabajar por la mañana, ¿vale? Pues un turno de 6 a 2, había madrugado mucho, estábamos de reformas en el piso y el día anterior habíamos estado ultimando cosas y demás. Ella estaba de vacaciones, esa semana justamente tenía vacaciones, era peluquera y tenía vacaciones. ¿Qué pasa? Pues yo salgo de trabajar y estaba hecho polvo. La verdad que me cansaba mucho y lo que son las cosas. Le dije, digo, Raquel, si no te importa coger el coche a ti, más que nada por no vayamos a tener algún accidente. Fue palabra textual que le dije y me dijo, no te preocupes que lo cojo yo, no hay ningún problema. Y bueno, pues nos pusimos en marcha hacia Alcañiz, paramos a echar gasolina y lo último que recuerdo ya es que le di un beso en la mejilla. Me recosté contra la ventanilla para echar una cabezada porque realmente no me suelo dormir en los coches, pero ese día, pues no lo sé por qué, pues tenía sueño, me recosté. Y ya lo siguiente que recuerdo son recuerdos muy vagos, son recuerdos muy vagos, que es el ruido del helicóptero que vino a buscar al que causó el accidente, que no lo hemos dicho, pero él también falleció en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. Pues recuerdo el ruido del helicóptero al llegar, el sonido del fuego porque su coche se calcinó dentro de la carretera. Y como digo en el vídeo, fue la frase que es un poco, que si te queda esa frase cuando despiertas del coma es pues olvidaros de los que están muertos y sacar al que está vivo. Y es cuando noto, cuando me sacan a mí del coche. A los seis días despierto en la UCI del hospital clínico de Zaragoza. Y hay una enfermera, bueno, no sé si es enfermera, auxiliar, y lo primero que le pregunto es que qué día había ingresado. Ella me dice que ingresé el lunes. Lo primero que me viene a la cabeza es que todo lo que yo había vivido había sido un sueño. Y que a lo mejor trabajando me había dado algún mareo, me había dado alguna cosa, y que me habían ingresado. Entonces en ese momento respiré un poco tranquilo. Pero fue cosa de dos minutos, porque me dijo a los dos minutos, no, no, ingresaste el sábado por la tarde. Entonces ya fue cuando me vino todo, las pocas imágenes que tengo pues me vienen a la cabeza. Te sientes en la necesidad de que te lo digan, aunque ya lo sabes. Pero bueno, es un... Es un palo duro para tus padres que te tengan que decir una cosa así. Y ya, pues bueno, cuando te lo dicen y demás, pues yo tengo la... Más o menos, por decirlo de una manera muy entre comillas, la suerte de que a mí la moneda me cayó de cara. Tuve un pensamiento positivo sobre todo por ella. O sea, yo estoy convencido que... Y cualquier persona que he conocido a Raquel en vida sabe que era una gran persona y que quería lo mejor para mí y para todo el mundo. Vamos. Entonces, desde el minuto cero tomo esta actitud de tirar para adelante, de acordarme de ella, por supuesto, siempre. Que yo creo que es la que me da fuerzas todos los días para levantarme de la cama. Vámonos, eso lo tengo más que claro. Y nada, eso, pues cuando te lo dicen, pues ya es tomar la determinación de seguir para adelante, luchando, apoyándote muchísimo en la familia. Porque esto es, vamos, principal. Familia y amigos, yo creo que son los mejores psiquiatras o los mejores apoyos que he tenido, sin lugar a dudas. Eso es lo peor de todo. Aceptar que porque sí te quiten tu vida. Tú piensa que ese señor el día que mató a Iván, a mí y a mi familia, nos puso cadena perpetua para siempre. Pero claro, como después de un golpe tan duro que tú tienes tus planes con ella, porque un año después te ibas a casar con ella. Teníais, bueno, el piso ya casi, los dos celebrando que teníais trabajo. Y pues eso, de hecho, veníais a probar el menú también de la boda, ¿no? Sí, en principio sí. Vamos a hablar con un restaurante para ver qué menús nos podía ofrecer. A ver, era todo un poquito también, todavía no era porque faltaba un año. Entonces, era un poquito pues mirar lo que podíamos hacer y lo que no. Pero sí, era esa casualidad que ese día íbamos a hacer eso. Claro, bueno, y de repente se va la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida y, pues, ¿cómo rehaces tu vida? Mira, eso es una cosa que realmente no se piensa. O sea, no se piensa, entre comillas, me refiero. Tú no puedes decir, voy a rehacer mi vida, eso tiene que venir. Y, ¿tengo ganas? Bueno, pues si encuentro la persona adecuada, claro que sí. Pero, vamos, es una cosa que todavía no se ha dado el caso. Roberto, ¿qué ha sido lo más difícil desde el momento del accidente hasta hoy? Pues mira, eso casualmente es una pregunta que me hace mucha gente y en el vídeo, de hecho, me la hacen. Para mí lo más difícil, por supuesto, que es el perder. Pero después de perder, lo más difícil es asumir que porque sí, porque sí, porque realmente no hay un porqué para ninguna cosa de estas. Porque sí, te han quitado tu vida, te han, pues eso, te han destrozado. Bueno, pues eso es lo difícil. Por pasar de tenerlo todo a no tenerlo nada y asumirlo. Y encima tener que tirar para adelante. Eso es lo realmente complicado. Obviamente después de lo que es la pérdida. La pérdida, eso no te lo quita nadie. Lo otro, pues bueno, pues poquito a poco y con paciencia pues se va saliendo. Pero asumir que porque si viene alguien por la carretera, como no tiene que venir, que se te lleve por delante y que te quite todo, pues eso, eso es lo complicado. Roberto, te pasó con 29 años. Sí. Ahora tienes 31. Y bueno, pues eso, dos años después, bueno, imagino que habrás pasado mil veces por esa carretera, ¿no? Si tienes que ir a Zaragoza, además por, no sé, te toca, aunque no lo quieras, coger el coche todos los días y hacer venga de kilómetros. Porque además a eso te dedicas, ¿no? Sí, en lo que es la vida, pues en el vídeo digo que no me gusta conducir y realmente no es que me apasione conducir y menos después de todo esto. Pero pues ahora una empresa de Zaragoza ha confiado en mí y me ha dado la oportunidad de empezar a trabajar. La verdad que estoy muy contento. Y sí, me toca hacer muchísimos viajes. Y de hecho a Zaragoza todos los viernes. Pero anteriormente, antes del trabajo, he ido varias veces a Zaragoza por otros motivos. Y paso muchas veces. Pues mira, son cosas o rituales, por decirlo de alguna manera. Raquel era creyente de la Virgen del Pilar. Yo tengo en mi coche, tengo la cinta de, su cinta, de la Virgen del Pilar. Y cada vez que paso por allí, tanto de ida como de vuelta, pues mira, la toco la cinta. No sé por qué. Pero bueno, pues es como una especie de ritual. Paso y me cuesta. Bueno, pues al final a todo te acostumbras. Sí que es verdad que te acuerdas. Porque de hecho, sobre todo a la que vuelves de Zaragoza a Dirección Alcañiz, pasas justamente por encima. Y todavía está calcinado. Y se oye como cuando pasa la rueda, como que lo notas. Se nota. La gente aparentemente no sabrá lo que es. Pero yo sí sé lo que es. Y la verdad pues que, bueno, pues te acuerdas mucho. Eso son, pues a lo mejor, digamos, del viaje el momento más duro, por decirlo de alguna manera. Bueno, Roberto, es uno de los puntos negros de aquí, del Bajo Aragón histórico, ¿no? De, no sé qué opinas de las carreteras que tenemos, de la reivindicación histórica que siempre, pues, solemos hacer del desdoblamiento de la Nacional 232. También hay otros tramos complicadísimos que son en las curvas de Monroyo, ¿no? Y, bueno, concretamente en Azaila, pues ha habido más de un accidente, desgraciadamente, de coche, de moto también. Y no simplemente porque esté lloviendo, ¿no? Por otras circunstancias. Por otras circunstancias, por las que sean. Pero esas son las carreteras que tenemos. Lo que opino, pues mira, te voy a decir una cosa y con toda la sinceridad del mundo. Obviamente, si hubiera un desdoblamiento, una autovía, sería todo maravilloso. Las cosas como son. Bueno, pero el problema no es de las carreteras, ¿eh? No nos olvidemos. El problema no es de las carreteras. El problema es de la gente que conduce. ¿Cuántos accidentes puede haber por carreteras? Accidentes. ¿Por carretera? Poquísimos. ¿Cuántos hay por fallos humanos? Vamos a pensar eso. El 99%. Yo soy el primero, ¿vale? Que antes de que me pasara todo esto, cambiaba la música. A lo mejor mirabas un WhatsApp. Ese tipo de cosas. ¿Qué es ese tipo de cosas las que te cambian la vida? Me refiero que sí. Y luego también, sobre todo, hay que adecuar la velocidad a la carretera que hay. Y a la carretera que hay y al coche que llevas. No porque por llevar un coche de 200 caballos con la última tecnología me permite ir a 200 y pico kilómetros por hora por una carretera. Por si me cruzo con alguien. ¿Vale? Llevamos un coche bueno. Pero nos podemos cruzar con otra persona. Ese tipo de cosas son las que yo creo que sí, que vamos a pensar más que en las carreteras, que pueden ser malas. Es verdad. En la provincia de Teruel tenemos unas carreteras que muchas veces dejan mucho que desear. Pero si adecuamos la velocidad y estamos donde tenemos que estar, evitaremos muchísimas cosas. Muchísimas. Estoy convencidísimo de ello. Bueno, pues Roberto Alquezar, muchísimas gracias por haber venido a la radio a contarnos tu historia. Y gracias también, felicidades por el trabajo hecho que seguramente esperemos que conciencie a las personas cuando vayan a subirse en el coche, en la moto, lo que sea. Así es. Así que muchísimas gracias, Roberto, por acompañarnos. Gracias a vosotros.